...historias. La ruta del tatuaje. Los domingos, solo por Fruit TV. ¡Ey! Un tigre, bebé. ¡Qué bonito! Bonito tu madre, cuidador. ¡Toma! Los videos más audaces. Poca paciencia. Poco aburrimiento. Los martes y jueves. Solo por Fruit TV. Estados Unidos. Cuatro ciudades con mayores índices de criminalidad. Baltimore. Laredo. Nueva Orleans. Los Ángeles. Donde detrás de cada temible delincuente, hay un policía aún más duro. Y junto al actor Vinnie Jones, aplicarán la ley y el orden en los rincones más oscuros de Norteamérica. Los Policías Más Duros, USA. En la línea de fuego. Los martes. Solo por Fruit TV. Aquí llegó la magia, perfuma en la mañana. ¡Abra, palabra! Es el cariño de mamá. Seguiré los rayos del sol. Y el olor chica mi ropita. ¡Ja, ja! Mucho más tiempo quedará. 14 días de cariño y frescura con el nuevo Vibre concentrado Mañanas de Sol. Disfruta este y los otros perfumes. Tu pelo está seco, áspero. Probé el nuevo Cedal Pro Natural Hidratación Sedosa. Su fórmula con miel y germen de trigo deja tu pelo hidratado y con un brillo increíble. Cedal Pro Natural. Inspirado en la naturaleza. Co-creado con tecnología. Un comienzo ruidoso. Y un final en completo silencio. Con una hora de duración y filmada en Brasil con calidad cinematográfica, llega... Operación Policial. No es una película basada en hechos reales. Es un hecho real que parece ficcionado. Segunda temporada. Los jueves. Solo por Fruit TV. ¡Suscríbete al canal! Welcome back to Human Wrecking Balls. So far, we've successfully made this sailboat into a convertible. And now all that stands in our way...